En conjunto entre el Estamento de Graduados y el Estamento Estudiantil hemos realizado todo un cronograma de Octubre Rosa destinado a acompañar desde la Universidad Nacional de La Rioja a la prevención y el tratamiento contra el cáncer de mamas. En base a eso hemos trabajado diferentes acciones que han comenzado hace unos días con la primera acción que fue adaptar nuestros logos institucionales. De ahí en el día de ayer hemos realizado un vivo con mujeres que pertenecen a No Lo Lamentes. La verdad que una actividad gratificante en la que pudimos llevar a la comunidad sus testimonios y también contar qué se hace en Octubre Rosa y qué se hace a través de No Lo Lamentes. En base a eso vamos a seguir también con tres propuestas más. Van a hacer el control y no lleguen a instancias digamos más complicadas con el cáncer de mamas. La importancia que genera conocer todas estas cuestiones que se van a tratar en estas charlas que vamos a estar brindando durante todo Octubre para que las mujeres no solamente de la comunidad universitaria sino también de la comunidad riojana puedan tomar conciencia y conocimiento y puedan hacerse los exámenes anuales. Nos parecía importante como universidad no solo hacernos presentes sino dar nuestra muestra de compromiso en este tipo de acciones.